Esta tarde el presidente electo Jimmy Morales en conferencia de prensa indicó que crearán una comisión de transición que permita el acercamiento con el actual gobierno para trasladar información sistematizada de no menos 60 prioridades selectivas. De acuerdo a conversaciones que se tuvo con el presidente Maldonado Aguirre, nos pidió que nuestros encargados de esta comisión pudieran ponerse en contacto en estos días con la comisión que ellos van a nombrar y así poder empezar a analizar y hacer un diagnóstico de cómo están todas las instancias del Ejecutivo. Además informó que su equipo de trabajo está coordinando una gira para invitar a los presidentes de la región a que puedan asistir a la toma de posesión y al mismo tiempo dialogar de temas de interés para los países centroamericanos. Para DCATV informó Carlos Alonso.